Es momento de la alta costura y lo hacemos de la mano de una de las más tradicionales cederías de la ciudad de Rosario. En el cruce de los peatonales en Córdoba y San Martín podés encontrarte con la propuesta de Eiffel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!